A ver si tenemos un poquito de suerte. ¡Ay! Tiene Mega Caballero también. Nada, 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 nada. Este juego es un asco, tío. Viene mi ataque. Vale, el Mini P.E.K.K.A. Muy bien. Eso salta, ¿no? Claro, claro. Podría haber sido bastante peor. Mega Caballero. Ahí está, tío. Si es que... ¡No, que no salte! ¡No me lo puedo creer! Muy buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy, no sé si os pasa, pero hoy me siento con ganas de jugar con el mazo del top 1 del mundo. Sí, esta gente que está arriba en los rankings y que dices, Dios mío, debe ser gente buenísima y tal. Pues vamos a ver con qué están jugando. Ian 7-7, monta puercos con terremoto. Vamos a jugar con esto. Además, con el poder que nos ha sido conferidos por el código Elbrocho 4-5. Yo creo que lo vamos a hacer muy bien. Deja de decir tonterías, Álvaro, por favor. Vamos a desearle buena suerte. Vamos a tocar un poquito aquí en la guitarra. Y, bro, esto está muy feo, ¿eh? O sea, que ni siquiera me hayas dado tiempo a saludar convenientemente. Anatema ya da muestras de la poca educación que tienes, ¿vale? Pero bueno, intentaré no hacer tanta sangre del asunto. Nos puede reventar un poquito el culete, ¿sabes? Vale, pues me veo en la obligación aquí de... ¡Ah! Y tiene megacaballero también. Nada, 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 nada. Este juego es un asco, tío. O sea, yo de verdad que llega un momento que no sé ni por qué juego a esto, tío. Bueno, 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 bueno. O sea, 20 unidades diferentes para pararme el montapuercos, ¿sabes? Tiene Tesla, tiene megacaballero, tiene minipeca, tiene... Todo, 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 todo. Todo, claro, claro, por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué? Porque voy a jugar con montapuercos, ¿no? Y entonces ya hemos hecho vídeos hablando del tema de por qué siempre... Cuando vas a jugar tú te sacan counter y cuando... Si ya me conozco yo cómo funciona esta vaina. Ya es mucho tiempo junto, Supercell. Ya empiezo a conocer cómo va la película. Bueno, así le hemos dejado la torre en 425. Recordemos que la partida empezó con un gesto que no me gustó nada, que es ahí tirarme el montapuercos cuando todavía te estaba deseando buena suerte. Vale, si separo esto así... Pues consigo que sobreviva un esqueleto. ¿Para qué quiero ese esqueleto vivo? Pues para esto. Para morir con dignidad y con honor. Es un derecho inalienable de los esqueletos. Sé que no lo sabéis, que no os lo han explicado así, pero es así. Vale, el monta, defendido bien. La Valkyria también. El tesla ha sido idóneo. Y ahora sí que eso sí, estamos un poco tiesos de elixir. Vamos a ver con qué defiende la Valkyria, porque esa Valkyria creo que llega. Por lo menos a dar un giro y quizá dos. Uno. Y vamos a esperarnos, ¿vale? Killer, o sea... Vamos a relajarnos un poquito. Y vamos a ver cómo seguimos proponiendo. Un venenito. Vale. Bueno. Le quito un golpe, aunque sea. Y aquí, pues mira, el Espíritu de Fuego parece que no, pero me lo he quitado de en medio, ¿sabes? Ahora es cierto que él ha defendido aquí muy bien con los murciélagos. Que los murciélagos a mí me hacen bastante pupa. Vale, tiras una cosa, pues yo tiro otra. Vale. La bruja la defendemos fácil con eso. Voy a jugar aquí el terremoto. Bueno, me he quitado la mitad del ejército de esqueleto. Vale, siempre. Tío, esa Valkiria con propulsión. Propulsión de esqueleto. Además, es lo que traía. Vale, aquí necesitamos jugar esto. Clarísimamente, además. Listo. Bueno, aquí necesitamos gestionar a ese pobrecito montapuercos. Y ahora ya sí que viene mi ataque. Vale, el mini P.E.K.A. Es que a lo tonto tiene cositas para detenerme. Porque ahora esto... Claro, tengo que tirarle a Yeso. Bueno, el esqueleto ya... Puede pasar a mejor vida. Vamos a tirar aquí terremoto para que el mago no... No me revienta así de primeras. Vale, el príncipe entretenido. Está en un toquecito, eh. Tanto mago como príncipe. Ven aquí esqueleto. Vale, pues diría que la partida bastante limpia. Además, porque hemos recibido... A ver, un poco de daño en la torre de la derecha. La mayoría de salpicadura, pero... Muy bien contenido. Rafa, buena partida. Vale. Tío, me estoy encontrando demasiado esqueleto gigante, ¿no? ¿No tenéis la sensación? Vale, aquí creo que se ha equivocado con la horda, eh. Porque, fijaos que... Bueno, le llega un esqueleto, tío. Llega un esqueleto y ha conseguido hacer bastante pupa, eh. Así que, un respeto. 85 a torre de coronas. Vale. Me voy a tirar al ataque ya directamente. A ver con qué lo defiende. Vale. Pues, aquí me veo en la obligación de jugar cosas así un poquitín más distintas. Vale. No me puedo creer que me tiren la torre de la izquierda. Que me la tiren de esa manera, además. Pero bueno. Tío, los esbirros les están sacando mucho partido. Y, claro, yo tengo espíritu de fuego. No soy capaz de acabar con todo eso. Vale. Uf, menos mal. Ah, ostras, chaval. Esa clonación, esa clonación me ha matado. Esa clonación me ha reventado. Esqueleto gigante clonación, tío. Qué bien jugado, tío. Qué bien jugado. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Ahora me toca a mí atacar. Voy a jugarle... Voy a jugarle esto. O sea, es un poquito all in, ¿sabes? Pero con la lanzafuegos desde ahí puedo hacer muchísimo daño, en verdad. ¡Ay, qué lástima que haya muerto! Todo lo que sea más o menos daño que podamos hacer por ahí, pues nos viene bien. Ostras, me he quitado el monta yo solo, ¿sabes? Meto yo esto. Él responde con el megacaballero. No, él no tenía elixir. Vamos a jugarle ahí un terremoto, aunque sea. Me va a tirar siempre que pueda. Me va a meter ahí la Valkiria en ese ladito, ¿sabes? Vale, ese príncipe oscuro creo que ha sido un completo error. Porque encima ha venido acompañado de lanzadardos. Diría que ese mago tampoco es el mejor del mundo. Vale, ahora te juego esto aquí. Juego esto aquí. Vale, necesitamos un tronco para que ese montapuercos no nos reviente. Vale, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, vamos ganando, ¿eh? Vale, el terremoto va a ser muy bueno. Y esto también. Vale, ese monta se ha colado, no sé todavía muy bien cómo. Pero ese monta no se tenía que haber colado, pero bueno. Ya le protestaremos luego a Supercell. ¡No, que no salte! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡El último segundo! ¡Me ha sobrado un segundo! Porque además digo, bueno, tiro yo también un montapuercos y digo yo que le dará tiempo a llegar, aunque sea a dar un golpe. ¿Cómo perdí eso? No me está gustando el mazo del top 1 del mundo, ¿eh? Me gusta mi mazo. Mi mazo de golem para mancos. Ese es el mazo que... ¡Es que, tío, dejad de usar megacaballero, por favor! O sea, ¿qué sois bobos? Tío, todo el mundo con el megacaballero. Es que no lo entiendo, tío. Pero bueno, aún así, podría haber sido bastante peor. Megacaballero. Ahí está, tío. Si es que... Nah, se me hace muy difícil, tío, jugar así. O sea... Vamos a tirar ahí los esqueletitos. Eso salta, ¿no? Claro, claro. O sea, si fuera otro, pues a lo mejor tenía un poquito más de suerte. Pero como soy yo, pues eso salta. La bruja me tira la torre. Y bueno, pues lo que habíamos conseguido antes medio, medio, medio aguantar. Pues ya hemos perdido esa ventaja. Vale, todavía me llega un barbarito, ¿sabes? Tiene, tiene demasiada, demasiada cosa, tío. Aquí tenía que haber metido un terremoto directamente. Ah, no pega, ¿no? Vale, muy bien. A ver, voy a quitarme a los guardias estos. Y ahora me vais a explicar, así despacito para que yo lo entienda, cómo narices vamos a hacerle para poder llegar hasta su torre. Vale, aquí necesito esto. ¡Fua! Dios, espérate que puedo defender esto, ¿eh? Vale. Tío, es que... Te quitas el megacaballero, te quitas los bárbaros de élite, te quitas ya todo y todavía le queda el príncipe, ¿sabes? O sea, casi nada. Vale. A ver, poquito a poco. Vale, ha pegado una vez. Lo que pasa es que me está tirando las... La bola de fuego. Que me está partiendo en 20 porque pilla siempre la lanzafuegos. Vale. El espíritu, el espíritu, el espíritu. Vale, estamos ya a una bola de fuego, ¿eh? Ay, que viene. Ay, que va a soltar. Ay, no, no, solta a este. Dos partidas perdidas de la misma manera, tío. O sea, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bárbaros de élite, megacaballero y... Bueno, bueno, príncipe. Se ve que al top 1 del mundo, pues no le juegan estas cosas porque, de verdad, o sea, qué desesperante, ¿sabes? Por mucho que hagas unas defensas perfectas durante toda la partida, te acabas reventando. Y además, como nos ha hecho daño, de verdad, ha sido tirándonos bolas de fuego en el elixir por uno, tío. O sea, ah, qué desesperación. Qué desesperación. Bueno, escuchadme, el mazo del top 1 del mundo hace trampas, lleva hacks, tío. O sea, no se puede ganar con esto. O sea, porque te sacan megacaballero, peca, mini peca, torre bombardero, edificios... Cualquier counter que se os ocurra del montapuercos lo va a llevar el rival. O sea, increíble, impresionante. Espero que lo hayáis pasado igualmente muy bien con el vídeo. Por aquí tenéis el último vídeo que subimos de Clash Royale al canal. Y por aquí la recomendación automática del algoritmo de YouTube. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau, chau!